Hola, hola gente, ¿cómo andan? ¿A dónde llegamos? ¿A dónde llegamos? A la cruz. A la cruz, no sé, necesito una prueba para ver si es realmente la cruz en la provincia de... Corrientes. Vamos a ver, es un pueblo para mí muy, muy, muy emotivo. Miren, a ver, si hay carteles la cruz, si no hay cartel no te creo, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Dice la cruz. A ver, ¿qué dice acá? Sí, 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 miren, 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 miren la cruz, vamos todavía. El pueblo de mis padres. Acá se criaron ellos, acá se casaron. Acá hay una señora y un señor. Sí, ahí están los amigos. Bueno, llegamos a la cruz, la verdad que una satisfacción muy grande estar acá. Me causa un poco de emoción porque de niño yo venía mucho de este lugar. Y después de grande empezamos a hacer algunas otras cosas para ayudar a la gente. Y, bueno, también hemos estado por esas causas y por otras más. Así que, bueno, la cruz te vinimos a visitar, ¿eh? Vamos, corrientes. Vamos. 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 Vamos.